Buenos días, ¿cómo amaneciste el día de hoy? Se viene una semana electrizante. Por fin estamos cara a cara tú y yo. Tú eres mi creación y nunca deberás defraudarme. Habrán verdades a medias. Debo confesarte que León y yo hemos conversado sobre la posibilidad de tener otro hijo dentro de un año. Y medias mentiras. Silencio. ¿Pero qué te pasó? El colegio no es un lugar para estar jugando carnavales. No dejes de ver. ¿Puedes saber quién eres tú y cuál es el motivo de tu visita? Hola papá. ¿Cómo has estado? Luz de Luna 3. Hoy, inmediatamente después del Fondo y Sitio, en América. Desde el día de hoy, sí. El ar word.